Cantaba y reía, me dice la artista, amor y santena, pero ella por otro, una fría moría, yo para siempre, de su barraquilla. Él, él quedó tan triste en aquel mismo año, al salir su virgen en la progresión, recordando al verla su cruel vecindario, quiso desnudarla, gritar con traición. Se paró la gente, cesaron los cantos, insultó a la virgen en su frenesís, más pronto rendido, vencido y humillado, quedó arrodillado, diciéndole así. Oh, Santa Mare, te vuelvas, y no me pases de gracia, torna la pegua, la pegua chiquera, la pegua chiquera. Ay, que está en la tua cara, me pasas de gracia, me pasas de gracia, me pasas de gracia, me pasas de gracia.